El IBEX ha amanecido plano, sin saber muy bien qué dirección tomar después de acumular una caída del 3,5 desde que dio comienzo el mes de mayo. Tenemos un primer soporte justo ahí, a los 9.200, la media móvil simple de 200 sesiones, y un poco más abajo tenemos el soporte horizontal de los 9.100 puntos. De todas formas, el movimiento de este martes fue de lo más interesante en nuestro selectivo. Este dejó el lunes un hueco bajista de los 9.410 y los máximos ya este martes se alcanzaron los 9.405, lo que quiere decir que el hueco, como cabía esperar, ha actuado como resistencia, y desde ahí el precio se cayó con suma facilidad, lo que nos reafirma en el mensaje de que no volveremos a tener ninguna señal de fortaleza importante en nuestro índice en la medida en que este hueco no se cierre o lo que es lo mismo no se anule.